En tu nombre, Señor Jesús. Amén y Amén. El verso 8 del Salmo 143 dice de la siguiente manera. Hazme oír por la mañana tu misericordia, porque en ti he confiado. Hazme saber el camino por donde ande, porque a ti he elevado mi alma. Las misericordias del Señor son nuevas cada día. Y en esta mañana, dígamosle al Señor, Señor, nos hemos presentado delante de ti. Señor, tu palabra me recuerda en esta mañana que tú me haces oír tus misericordias. Tus misericordias son nuevas cada mañana para quienes te buscan. Yo soy tu hija, usted es su hija, su hijo. Y usted se presenta delante del Señor en la mañana y usted le dice, Señor, hazme oír por la mañana tu misericordia. En esta mañana el Señor nos hace oír sus misericordias. Cuando nos presentamos delante de Él, cuando nosotros entramos en esa presencia, cuando nosotros decimos, Señor, quiero alabarte, quiero adorarte, Señor, me levanto. Y pensando en nuestro diario vivir, porque usted y yo nos levantamos pensando en lo que tenemos que hacer diariamente. Pero qué bonito cuando hay alguien todopoderoso, cuando está ese ser supremo en el cual nosotros hemos confiado y creído que está allí para nosotros. Nosotras no estamos solas. Si usted en algún momento del día, de la semana, en algún momento de las circunstancias de su vida, usted se cree y siente que está sola, por favor, recuerde que está ese todopoderoso que extiende sus misericordias por usted y por mí todos los días. La palabra del Señor dice, vamos a leerlo desde el verso 1, pero me encanta el verso 8 para que lo tengamos presente. Uno de los errores más grandes que nosotros cometemos es pretender justificarnos delante de Dios. No se justifique, no se justifique ni su proceder, nunca trate de justificarse delante de la presencia del Señor, porque eso no nos permite ver la gloria de Dios en nosotros, no porque Dios no la quiera mostrárnosla, sino porque empezamos a tapar muchas cosas en nosotros y nadie se va a poder justificar delante. Ah, es que yo lo hice, yo hice esto, yo hice aquello, ay Señor, es que yo lo hice por esto. No, no nos podemos justificar delante del Señor. Ningún proceder de nosotros, ningún mal proceder de nosotros puede ser justificable. Porque antes que nosotros lo hagamos, el Señor ya conoce todas las cosas. El Señor conoce las circunstancias, nuestras intenciones, la intención de nuestro corazón, las posibilidades que teníamos de no haberlo hecho, pero lo hicimos. Por eso no podemos justificarnos. Y a nosotros a veces se nos olvida que Dios es omnipresente y que Dios es omnisciente. Que el Señor todo lo sabe y todo lo conoce. Y nosotros a veces caemos en ese error, pretendiendo creer que es que el Señor no lo sabe. Así que uno de los errores que nosotros cometemos a la hora de entrar en ese tiempo en la presencia del Señor es pretender justificarnos o pasar por los lados de la oración, cuando estamos en ese tiempo de oración, pasar por los lados de la oración, no recordándole al Señor que tenemos que pedirle perdón por esto o por aquello. No es que el Señor como que, ¿para qué le recuerdo eso? Es que Él es Dios. Y como Él es Dios, Él todo lo conoce. Entonces no debemos justificarnos. No debemos, si nosotros realmente queremos la dirección del Señor en nuestra vida, si nosotros realmente queremos que el Señor manifieste sus misericordias con nosotros cada día, nosotros necesitamos ser genuinas y genuinos en la presencia del Señor. Para que el Señor va a escuchar mis ruegos, va a escuchar mi oración, pero el Señor quiere que yo sea genuina en mi oración. El Señor quiere que yo sea real, honesta en lo que yo estoy hablando con Él, porque es una conversación. Es ese tiempo en el cual yo hablo con Él, converso con el Señor, y le estoy contando realmente lo que mi corazón está sintiendo. Y yo no puedo pretender, así como puedo pasar por los laditos en una conversación con otra persona, no puedo hacerlo con el Señor, porque es que el Señor todo lo conoce. Entonces evitemos justificarnos y justificar nuestros malos procederes, creyendo que el Señor no los conoce, y el Señor sí conoce realmente nuestras intenciones. Amén. Porque ha perseguido el enemigo mi alma, ha postrado en tierra mi vida, me ha hecho habitar en tinieblas, como los ya muertos, y mi espíritu se angustió dentro de mí, está desolado mi corazón. Estas son circunstancias y aquí el salmista está en una situación que se siente asolado, que se siente destruido, que se siente angustiado. Y muchas veces nosotros en la vida nos sentimos así. Hay muchas circunstancias en nosotros que pasamos por valles de sombras, pasamos por situaciones que decimos, Señor, pero no entiendo por qué estoy pasando por esas circunstancias. Pero por eso es tan importante no justificar nuestros procederes, para poder entrar en esa presencia del Señor y que el Señor a nosotros nos guíe. Me acordé de los días antiguos, meditaba en todas tus obras. Nuestros presentes hoy, nuestra circunstancia de hoy y nuestro presente hoy, sea cual sea, siempre nos tienen que llevar a evocar, a recordar esos momentos, esos antiguos momentos donde el Señor ha hecho obras en nosotros maravillosas, todo el tiempo. Por eso es bueno nosotros estar recordando de dónde nos ha sacado el Señor. Porque el que nos ha sacado realmente de algún lugar ha sido Él. El que realmente nos ha libertado ha sido Él. El que realmente con su infinita misericordia ha hecho de nosotros grandes cosas ha sido Él. Por eso es bueno evocar y recordar, Señor, gracias. Señor, Tú me has sacado de lugares increíbles. Tú me has sacado de lugares que yo nunca pensé salir. Señor, Tú has hecho una obra en mí poderosa. Señor, hoy recuerdo esa obra que Tú has hecho en mi vida. A veces vamos por la vida sin recordar la poderosa obra que el Señor ha hecho en nosotros. A veces vamos por la vida sin recordar esos momentos tan apremiantes que hemos vivido. Y creemos que el momento que tenemos hoy es el único más apremiante. Y se te ha olvidado por un instante que el Señor te ha sacado de peores momentos en la vida antigua. Que el Señor te liberó, te libertó. Que el Señor te sanó. Que el Señor te restauró. Que el Señor te libró de la muerte. Y necesitamos recordar que el Señor ha hecho grandes prodigios en nuestra vida. Pero como seres humanos, tiende nuestra mente, nuestra humanidad, a olvidar la poderosa obra que el Señor ha empezado en nosotros hace mucho tiempo. Y que paso a paso Él la va haciendo. Pero que yo necesito recordar de los días antiguos. Meditar en todas sus obras. Reflexionaba en las obras de tus manos. Necesitamos seguir extendiendo nuestras manos al Señor. Necesitamos seguir recordando la poderosa obra que el Señor ha hecho. Si el Señor ya te sacó de lugares tenebrosos. Si el Señor rescató tu alma. Si el Señor te ha sacado de lugares que tú creíste no poder hacerlo. ¿Tú crees que hoy el Señor no lo va a hacer? ¿Tú crees que el Señor hoy no va a terminar esa obra que empezó en ti? Somos nosotros que necesitamos seguir presentándonos en su presencia. Y no justificarnos en nuestro proceder. No creer que lo que está pasando en nuestra vida es que Señor tú te alejaste de mí. Señor es que no. El Señor siempre está con nosotros. Necesitamos recordar los prodigios. La poderosa obra que Él empezó en nosotros. Necesitamos recordar todo lo que el Señor ha hecho en nosotros. Extender nuestras manos a Él. La palabra dice el salmista. Respóndeme pronto Jehová. Porque desmaya mi espíritu. Y muchas veces estamos en esa angustia. En que sentimos que no vamos a dar más. En que sentimos que nuestra corporalidad. Nuestro espíritu. Nuestra alma y nuestro cuerpo. Ya no da más y sentimos desfallecer. Pero el Señor está diciendo. Mis misericordias son contigo cada día. Y por eso el salmista dice. Hazme oír por la mañana tu misericordia. Y en los momentos donde más abatida está nuestra alma. En los momentos donde nuestra mente. Nuestra mente, nuestro corazón, nuestros pensamientos. Se encuentran entumecidos. Se encuentran abatidos. Es bonito decirle al Señor. Señor hazme oír hoy tu misericordia. Porque todos los días necesitamos escuchar la misericordia del Señor. Pero podemos decir que hay días en los cuales decimos. Hoy necesito oírla más que nunca. Porque me siento muy abatida. Señor hazme oír por la mañana tu misericordia. Porque en ti he confiado. Y para confiar en el Señor necesitamos no justificar nuestro mal proceder. Porque el Señor quiere hombres y mujeres con oraciones sencillas. Con oraciones transparentes. Con corazones contrictos y humillados. Señor hazme saber el camino por donde ande. Todos los días necesitamos decirle. Señor hazme saber el camino por donde ande. Si usted ya se las sabe todas. Maravillosa. Yo no. Yo aún sigo diciéndole Señor. ¿Cuál es el camino correcto? Señor yo necesito que tú me digas. ¿Cuál es el proceder? Y todos los días necesitamos presentarnos delante de la presencia del Señor. Y decirle. Señor dime. Si usted ya lo tiene todo resuelto. Fantástico. Si usted no tiene nada que decirle al Señor. Señor muéstrame el camino por donde ande. Maravilloso. Yo sí necesito aún decirle al Señor. Muéstrame el camino de hoy. Dime cuál es el paso a seguir. Señor dime cuál es el paso a seguir. Pero hay personas que su ego aún está tan intacto. Tan grande en su vida. Que sienten que ellos solos pueden resolver todo. Y ahí no se puede manifestar la obra del Señor. Porque el Señor necesita que nosotros, los hijos, cuando le recibimos, entendamos que nosotros no podemos seguir caminando bajo nuestro parecer. El Señor aún necesita que nosotros le sigamos diciendo al Señor. Dime cuál es el siguiente paso. Porque nosotros seguimos creciendo. Y recuerda que somos como la luz de la aurora. Vamos de aumento en aumento. Hasta que el día sea perfecto. Y seguimos en ese crecimiento. En ese crecimiento delante del Señor. En ese crecimiento donde le digamos Señor. Hoy yo quiero que tú Padre Santo. Me muestres el camino por donde ande. Señor hazme oír hoy tu misericordia. Señor en ti he confiado. Hazme saber el camino por donde ande. Porque a ti he elevado mi alma. Estamos en esa dimensión que hemos elevado el alma al Señor. Para que el Señor nos muestre cuál es ese camino que necesitamos hacer. Pedirle al Señor que nos libre de nuestros enemigos. Señor líbrame oh de mis enemigos. Oh Señor líbrame de mis enemigos. En ti me refugio. Enséñame a hacer tu voluntad. Porque tú eres mi Dios. Tu buen espíritu me guíe a tierra de rectitud. Porque tu nombre oh Jehová me vivificarás. Por tu justicia sacarás mi alma de angustia. Por tu justicia sacarás mi alma de angustia. Por tu misericordia disiparás a mis enemigos. Y destruirás a todos los adversarios de mi alma. Porque yo soy tu siervo. El Señor destruirá a todos los adversarios de nuestra alma. Aquellos que quieren destruirnos. Si usted no tiene adversarios, perfecto. Pero yo tengo un adversario. Y sé que hay un enemigo que está afuera todo el tiempo buscando la manera de hacer caer a sus hijos. Nosotros los hijos de Dios tenemos un enemigo latente. Que está siempre buscando la manera de que desfallezcamos. Que no lo busquemos. Que qué pereza la palabra. Que qué pereza escuchar más. Y el Señor necesita que nosotros entendamos que Él es quien nos guía. Que queremos hacer su voluntad. Señor, enséñame a hacer tu voluntad. Porque tú eres mi Dios. Tu buen espíritu me guíe a tierra de rectitud. La misericordia del Señor está con nosotros cada mañana. Y que hoy nos la muestre. Que el Señor hoy nos muestre su misericordia. Cuando nosotros dependemos de Él. Y esperamos que Él nos muestre su misericordia. Él va a hacer la obra en nuestra vida. Amén. Así que vamos a orar en esta hora de la madrugada. Y dígamele, Señor, yo quiero tener la dirección. Quiero tener la dirección, Señor. Tu dirección. Esa dirección que me guía a tu voluntad perfecta. A esa voluntad que tú quieres, Señor, que yo tenga. Que yo camine bajo tu voluntad. Cuando yo camino en la voluntad del Señor, el Señor me guía. Y cuando yo camino en esa voluntad, en esa guía del Señor, voy a hacer las cosas de una mejor manera. Amén. Vamos a cerrar nuestros ojos y vamos a decirle, Santo Dios de Israel, te amo gracias en esta madrugada. Te amo gracias en este tiempo. Señor, queremos ver tus misericordias cada mañana. Hoy quiero ver, Señor, tu misericordia en mi vida. Hoy quiero ver, Señor, tu misericordia en mi casa, en mi familia, en mis hijos, en mi esposo, en mi vida, Señor, en mi trabajo. Señor Jesucristo, toma la vida de cada una de las mujeres y hombres que están allí conectadas. Aquellos que van a ver este video en diferido, Señor Jesucristo, toma, Señor, sus vidas. Toma, Señor Jesucristo, sus propósitos que tienen, Padre. Pero que nosotros esperemos en ese propósito perfecto, que es el tuyo, Santo Dios de Israel. Gracias te damos, Señor Jesús, en esta madrugada, en este tiempo, en este momento. Que tú nos permitas, Señor, caminar contigo. Que todo lo que hagamos hoy sea conforme a tu voluntad. Ayúdanos, Señor, a caminar y presentarnos delante de ti sin justificarnos, Señor. Sin justificar nuestro mal proceder, sin justificar nuestra falta de compromiso, sin justificar nuestra poca disciplina, sin justificar, Señor Jesucristo, la realidad de nuestra vida, que nos faltan cambios, Padre. Y queremos, Señor, presentarnos delante de ti para que seas tú haciendo tu obra y tu voluntad perfecta en nuestra vida. En tu nombre, Santo Dios de Israel, te damos gracias. Amén y amén. Gloria al Señor. Un abrazo gigante para todas. Bendiciones de lo alto. Dios les bendiga, siendo la voluntad del Señor. Nos vemos en un devocional próximo. En las manos del Señor. Le entregamos este día, esta semana que iniciamos hoy. Así que un abrazo gigante para usted, para los suyos. Y usted que está viendo este video en diferido, bendiciones. Recuerden que los devocionales están en YouTube para que lo compartas con alguien que lo necesite. Bendiciones de lo alto. Un abrazo gigante para todas. Dios les bendiga. Chao. Nada nos tiene. Somos tu voz radio.